¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal... ¡Lukis Lu! Cocinando con Sazón. El día de hoy me acompañan mis amigos... Valeria... Mateo... Héctor... Paola... Hoy vamos a preparar un puré de calabaza. ¿Qué nos puede servir más adelante para preparar más cosas? ¿Como pan? ¿Plan? ¿O pan de calabaza? Tenemos una calabaza que pesa 8 kilos. ¿Y solo vamos a ocupar la mitad? Porque la otra mitad la vamos a reservar para hacer más recetas deliciosas. Vamos a necesitar un cuchillo muy filoso para que nuestros papás corten la calabaza. También vamos a necesitar 500 gramos de piloncillo. Tres clavos de olor. Un trozo de canela. 200 gramos de azúcar. Medio litro de agua. Lo primero que vamos a hacer, una vez que su calabaza esté bien lavada, con un cuchillo muy filoso porque la cáscara de la calabaza es muy dura, vamos a comenzar a cortar nuestra calabaza. Unas manos muy limpias, vamos a quitar las semillas de la calabaza. Porque es de semillas las vamos a estar utilizando. Para no los recetas. Sí, usa como los que quieras. Hay que echar las calabazas en la olla. Y una vez que tenga la primer capa de calabaza, vamos a echar unos cuantos piloncillos. Y vamos a exfoliar un poquito de azúcar. También vamos a ir agregando un clavito de olor. Esto lo vamos a ir repitiendo hasta que terminemos con toda la calabaza. Ya terminamos de acomodar todos los trozos de calabaza. Ya tengo aquí la azúcar, el piloncillo, el trozo de canela y me queda un clavo de olor. Se lo voy a agregar. Voy a agregar el agua. Esta calabaza que es de castilla, suelta mucha agua. Entonces, no es necesario ir agregando más agua. Con esta es suficiente. Y con estos tres pedazos que me quedaron, los voy a acomodar de esta forma. Al revés, con la pulpa hacia adentro. Para que esto genere vapor y se cosa mejor. Vamos a llevarnos a la estufa esta olla. La voy a tapar muy bien. Y vamos a cocinarla durante una hora. Vamos a iniciar cocinando esta calabaza con la flama muy alta. Esperamos a que comience a hervir. Y una vez que hierva, bajaremos la flama. Después de una hora, esta calabaza ya está cocida. Vean cómo se siente. Solita se desbarata. Ya vamos a apagarle a la flama y hay que esperar que se enfríe. Una vez que la calabaza ya se enfrío, Valeria va a retirar la pulpa de la cáscara. De forma que quede únicamente la cáscara sola. Y la pulpa la va a ir agregando a este vasito. Y esto lo va a hacer hasta que termine con todos los pedazos de calabaza. Pueden licuarlo o podemos triturarlo con un aplafador de fijoles. O con un vaso de cocina. Pues finalmente, aquí tenemos ya el puré de calabaza. Calabéanlo. Resultó dos tazas de 500 mililitros cada taza. Y pues ahora se llegó el momento de que los niños prueben este puré. Adelante, pueden probarlo. Para que les platiquen qué tal sabe. ¡Mmm! Que muy bueno. ¡Excelente! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¿Les gustó? ¡Sí! Muy bien. Pues nosotros les agradecemos que hayan visto este video. Los invitamos a que sigan viendo nuestros videos. Y que se suscriban a este canal. Compártanlo. Denle like y activen la campanita. Que estén muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!